Atención, nos vamos con la segunda manga, categoría promocional, él está indicando 10 kilos, roja, verde, agarrado. Algo pasó ahí con Cabrera, que al momento de largar parece que tuvo un error, un cambio, parece que el auto de pasar a segunda parece que pasó neutro. Y Gianluca Reinier en estos momentos está en la primera ubicación en la máquina 46. Gianluca Reinier, el piloto de la manzanita voladora, va en estos momentos en la primera ubicación. La segunda es para Hernán Peña, tercero para Fernando Cabrera. Vamos a ver cómo están las acciones en el circuito. Siempre en primer lugar Gianluca Reinier y la primera ubicación. Segundo para Hernán Peña, tercero para la máquina de Fernando Cabrera. Cumpliendo ya la segunda de diez vueltas, ya Cabrera se está acercando a Hernán Peña. Ya en estos momentos se están luchando por la segunda ubicación Cabrera y Peña. Cabrera y Peña luchando por la segunda ubicación. Atención, está intentando la zona del bypass, pero se defiende. Con dientes y uñas la máquina número 46, el color blanco. Sigue en la segunda ubicación de parte de Hernán Peña. ¿Están los tres? Me indican que están los tres correspondientes en el de Estado. Ahora más intentando la máquina de Fernando Cabrera de pasar al auto número 46 de Hernán Peña. A ver si le gana la cuerda, le gana por la zona externa, le gana la segunda ubicación. Está, está la lucha interesante entre las máquinas 46 y 17 respectivamente. El 46 blanco. A ver qué pasa en la zona del bypass. Vamos a ver qué pasa en la zona del bypass. Ahí está entrando ahora el callejón. Y a continuación el peralte menor. Vemos que ya Luca ha estado tranquilo, sereno en la primera ubicación. Y está sacando alguna diferencia a sus más cercanos perseguidores. Se han recibido la máquina de Gianluca Cancheri. Segundo lugar es para Hernán Peña. Tercer lugar es para la máquina del piloto número 17 de Fernando Cabrera. Estos son los tres pilotos que en estos momentos están en las primeras posiciones. En esta segunda manga de la categoría promocional. Ya Hernán Peña está sacando diferencias. Fernando Cabrera está ganando ahí unos metros de su más cercano perseguidor. Pasando en estos momentos por la zona del peralte menor. Ya pasaron los punteros. Vemos que ahora nuevamente Fernando Cabrera. Ahora le ganó la cuerda. Ahora le ganó la cuerda a Fernando Cabrera. Ahí va a nivelado. Van en el face to face. Ahí va en el face to face. La máquina 17 y 46. Vemos cómo está nivelado. Fue el cabrero en la segunda ubicación. Vamos a esperar cómo llegará la curva 1. Segundo lugar para Fernando Cabrera. Fernando Cabrera en la segunda ubicación. Espectacular paso de la máquina 17. Ahora viene en estos momentos pasando por la zona del Callejón. El puntero. La máquina de Gianluca Rainieri. El auto número 46. El piloto del auto de color verde. que ha tenido una excelente participación. Especialmente en el Autódromo Altos de Quillaguicillo. En Cartagena. Este piloto. Nos hemos dado cuenta que ahí. Cartagena no tiene rival alguno. Siempre hemos visto que en las talas primeras ubicaciones Gianluca Rainieri. Yo creo que eso es lo que le falta a Gianluca. Más competencia. Lamentablemente a Certo Morada no pudo ser de la partida en esta segunda manga. Problemas mecánicos para el piloto de Curacabí. Que era el piloto que podría en algunos. Darle alguna pelea al que va en estos momentos en la primera ubicación. Ojalá que la próxima fecha cuando sea la gran final. Ese auto ya esté en vista. Y considerando para la preparación de esta nueva. Están en la zona de 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 la zona. Parece que tiene problemas el auto 46. Entra en la parque cerrado. Lamentablemente abandona la máquina 46 de Hernán Peña. ¿Cuántas fechas quedan? El 18 de noviembre y el 8 de noviembre. Lo están quedando hasta dos fechas. Ah, ya, dos fechas. Nos queda la... El 18 de noviembre. El 18 de noviembre y el 9 de diciembre. Esas son las dos últimas fechas del campeonato acá en Rancho del Sol. Pasando en estos momentos el piloto de Gianluca Rainieri. Solamente nos quedan dos máquinas. ¿A cuántas vueltas estamos? Van a quedar dos vueltas. Solamente dos vueltas. Van a cortar la carrera. ¿O se mantienen las mismas vueltas? Ah, ya, mantienen las diez vueltas. No hay necesidad de cortar. Se prepara Turismo 1600. Se prepara Turismo 1600. Ya van estos momentos Gianluca Rainieri. Pasando por la zona del peralte menor. Le retan solamente dos vueltas para terminar esta competencia. En esta segunda manga de la categoría de los promocionarios. Bien, en estos momentos pasando por la zona... Ahí pasando por lo que era antiguamente la salida del peralte mayor. Ahora va por el Corcovado. Siempre en primer lugar Gianluca Rainieri. Pelote que nos espera... Ok, estamos a una vuelta. El piloto que maneja muy bien. Tiene un muy buen manejo este piloto. Él no es un piloto que acostumbra a cometer errores. Ya en estos momentos entrando a la última vuelta. Última vuelta para la máquina número 46. El otro número 46. Gianluca Rainieri está en estos momentos en la última vuelta. De esta segunda manga de la categoría promocional. Pasando por la zona, ya pasó el Corcovado. Y ahora vamos pasando por la zona del Bypass. Para que de estos modos pase por la zona del... Del peralte menor. Y ahora le quedan solamente pocos metros para terminar ya la competencia. Y atención, le van a mostrar bandera cuadriculada. Ganó Gianluca Rainieri primer lugar en esta segunda manga de la categoría de los promocional.